La matemática tiene mala prensa desde chicos porque se nos enseñaba siempre a memorizar fórmulas cuando en realidad la matemática es una forma de razonar las cosas. No es solamente el área en sí misma sino la forma de pensar que tiene el matemático que ayuda a resolver problemas. Mis líneas principales de estudio son el modelado de sistemas biológicos, también la teoría de la optimización y también el análisis numérico. Bueno, esos tres temas podrían ser parte de lo que se denominaría la matemática aplicada que en el fondo podría definirse como una forma barata de hacer experimentos con una computadora. O sea, en lugar de contar con un laboratorio, podés plasmar las ideas en un sistema de ecuaciones diferenciales que pueden ser resueltas mediante una computadora y da como resultado un experimento que representaría un fenómeno verdadero. Las aplicaciones que tienen en estos estudios pueden ser, por ejemplo, para encontrar parámetros o ciertos números que aparecen en los modelos que representan ciertos fenómenos. Por ejemplo, también para minimizar funciones, que es lo que hace la teoría de optimización. Una función para minimizar podría ser el tiempo de llegada a un kiosco. Entonces la función sería, la variable sería el camino que puedo tomar para llegar al kiosco y la variable dependiente sería el tiempo que tardo en llegar al kiosco. Lo que hacemos nosotros es ciencia básica. Puede tener aplicación directa o indirecta, en el sentido de que se puede aplicar un experimento concreto o bien puede ser una simulación en una computadora que puede ahorrar dinero de materiales de un laboratorio. Los modelos matemáticos se aplican a diversas áreas, por ejemplo, la física, la medicina, la biología. En el caso de la física, podés tener un modelo que simule cómo se traslada el petróleo en una tubería. En el caso de la biología, el modelo podría servir para simular poblaciones de células sanas o células enfermas. Y en el campo de la medicina podría ser, por ejemplo, para de alguna manera estimar protocolos de drogas en enfermos de cáncer. Otra de las áreas en las que podemos interactuar es en la parte de biología, es la parte de cultivos. O sea, la interacción entre bacterias que están radicadas en el suelo y cultivos como los. Uno de los trabajos en los que estuvimos participando tomaba un modelo y que uno de esos números o parámetros necesarios para ejecutarlo era la efectividad de una droga. Entonces, nosotros simulábamos observaciones del radio del tumor y un protocolo de administración de drogas y tratábamos de estimar la efectividad de esa droga. La matemática acá en el nordeste tiene un gran potencial humano, pero debemos tratar de conservar esos recursos. Muchos Papás Asociación